¿En qué nivel de aprendizaje te encuentras? Precisamente vamos a estar dialogando eso en unos momentos. Bienvenido, bienvenida al estudio donde te enseñamos cómo desarrollarte a nivel mental, personal, emocional y espiritual para que sigas creciendo como inversionista de bienes raíces. Entonces, entremos en los niveles de educación. Son seis niveles, quiero que los tengas muy claros, presentes, contigo mismo y que tú mismo te hagas la pregunta, ¿en dónde he estado? ¿En dónde me encuentro? ¿Y hacia dónde quisiera ir? Y hay estos niveles que constantemente nos están retando. Por ejemplo, uno de ellos es el fracaso. Los fracasos, si tú aprendes de ellos, obviamente es un nivel de aprendizaje, es un nivel de educación. Es muy difícil, muy duro, te golpea en la vida, pero es necesario. Ahora, no sé si estés de acuerdo con lo que acabo de decir, pero déjame saber aquí abajo. Número dos, la ignorancia. Mira, la ignorancia, te voy a decir esto. Hay gente que dice, oye Raúl, pero es que ¿a poco estás cobrando por el curso, por el webinar o el masterclass? Y lo único que te puedo decir es lo siguiente, ¿ok? Tengo videos, obviamente, gratuitos como este. Y hay otros que son pagados. En mi educación, yo he tenido que pagar, pero te lo pongo bien claro. El conocimiento cuesta, pero la ignorancia sale más cara. Te lo prometo y te lo garantizo. La ignorancia te lleva a más fracasos, te lleva a simplemente al no saber y andar a oscuras, pero es cara y es un nivel de educación. Si quieres estar allí, todos pasamos por un momento. Todos somos ignorantes. Yo soy ignorante en otras cosas que ni siquiera sé que existen y otras cosas que sé que existen que no sé hacer. Pero ojo, en cuanto respecta hacia donde me dirijo, estoy dispuesto a pagar por el conocimiento, a pagarlo en tiempo, en dinero, energía, en enfoque, en darle obviamente lo necesario. Pero es un nivel definitivamente de educación en el cual las personas se encuentran. Y si estás en la ignorancia, entonces deberías de estarle poniendo más atención a lo que sigue a continuación. Número tres, nivel de educación número tres, el coach. Coach es cuando tienes a alguien quien te está motivando, quien te está diciendo si puedes, quien te está diciendo no necesariamente él o ella ha llegado a estar en el resultado donde tú quisieras estar, pero si es alguien que te está dando el aplauso, te está diciendo tú puedes, échale ganas, cosas por el estilo. Y luego tienes el nivel de educación número cuatro, mentor. El mentor sí ha estado ahí, el mentor sí tiene el resultado, el mentor ha caminado ese camino. Entonces, ¿qué crees? Por lo general el coach te va a costar, sin duda alguna. No nada más digo costar en tiempo, energía, sino en dinero también. El mentor también, al menos que te hayas ganado el acceso. Entonces, es otro nivel de educación. Y luego tenemos lo que viene siendo masterminds. Masterminds es cuando estás colectivamente en un grupo de mentes, ahora sí que de mentes brillantes, de mentes poderosas que te están agregando valor, ideas, te están ayudando a resolver problemas en las cuales tú solo probablemente sería muy difícil de crear. Y son grupos en donde son mentes colectivamente inteligentes que van hacia una dirección de prosperidad y que te contagian, te llevan, te iluminan y te alzan porque ese ambiente es ultramente rico. También obviamente te va a costar allí. Y luego tenemos lo que viene siendo las victorias. Cuando sales a ganar, te educan también, te enseñan también. Tanto las victorias, tanto cuando las rompes y logras un éxito en tu vida. ¿Qué crees? Es parte de la educación. Los fracasos te educan, la ignorancia también, el coach, el mentor, el masterminds y las victorias. Y constantemente las vamos a estar viviendo. La pregunta, ¿en dónde estás y hacia dónde vas? Déjamelo saber aquí abajo. Felicidades por estar aquí conmigo unos minutos. Recuerda compartir este video con otras personas. Suscríbete al canal, enciende la campanita, dale un like y no se te olvide comentar. Y recuerda que si hay otra, aún hay más, solo que al final siempre va a depender de ti.